Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Look Zero 2 Y hoy os damos un nuevo video que nos encontramos aquí en... bueno, estamos aquí en Minecraft Y como estáis viendo, estamos aquí en un nuevo video de PvP En el que vamos a estar jugando pues Skywars, ¿vale? En el último episodio, aunque no sé muy bien cuál va a ser el orden, ¿vale? Recién acabo de grabar un video Y pues he estado jugando un poco Skywars en duos Que es un poco por donde yo lucho por el ranking Aunque ya no lucho por el ranking, la verdad, lucho por ser un mejor jugador Ahora estoy centrado en eso Repito, a diferencia de antes podéis ver, pues vais a empezar a ver partidas en las que pierda, ¿vale? Voy a intentar que eso no suceda demasiado frecuentemente Aunque no suelo morir, no es por tirarme aquí las flores Pero, es verdad, no suelo morir Pero bueno, si sucede es por eso, ¿vale? Porque quiero que veáis un poco todo el proceso, ¿vale? No de cómo me convierto en buen jugador, sino de cómo juego, ¿vale? y tal Y pues nada, al fin y al cabo como me voy a dedicar a editar mucho más los videos Pues vais a poder disfrutar más, ¿vale? Aunque yo pierda vais a seguir disfrutando del video Así que, pues nada Vale, estamos por aquí Tenemos aquí, estamos aquí en Skyward Solo ¿Vale? Me apetecía jugar en Skyward Solo Tengo la verdad que un montón de victorias en Skyward Solo Creo que tengo unas 600 victorias o algo así No, tampoco quiero fliparme Pero bueno Hay que decir que he estado jugando bastante recientemente a Skyward ¿Vale? Y la verdad es que le estoy empezando a pillar el truco, ¿vale? Sobre todo el tema save blocks y tal A veces me la juego, a veces no, ¿vale? Sobre todo en Skyward Solo, pues no me la termino de jugar siempre En Skyward Duo, pues la verdad es que me da igual, ¿vale? Pero bueno Sobre todo como que ahora estoy intentando mejorar como player, ¿no? Tampoco es que mi objetivo sea ser aquí el mejor de todos Pero simplemente, pues que el hecho de ver una partida No sea en plan, o ha ganado, pero ha jugado, ha matado a gente Y ya está, no ha hecho ninguna jugada espectacular Simplemente quiero que veáis, pues, jugadas en plan Yo que sé, que me pongo a hacer un save block Que mato a dos jugadores Que estamos dos contra uno y los mato igual O... y cosas de estas, ¿vale? Que la verdad es que son interesantes, ¿vale? Como estáis viendo Vamos a enfrentarnos a este Que la verdad es que lleva mucho mejor armadura que yo ¿Vale? Vamos a cogernos por aquí Bueno, creo que no Si no llevaba pantalones, tal vez no llevaba mejor armadura que yo, ¿eh? Eh... pero bueno Así que vamos por aquí la pechera Tiramos a este con las bolas de nieve Mientras nos acercamos Perfecto Lo golpeamos Ahí está con la espada Es una shannon, es uno de piedra La verdad es que no sé por qué a la gente le cuesta tanto Tanto enfrentarse contra mí En plan, como que me ven y se apartan un poco Ojo, me golpean, ¿eh? Me golpean Pues eso, les golpeo O sea, golpeo a alguien y se partan un poco todos, ¿no? Pero bueno Vamos a golpear con el arco Como veis estoy con un texture pack distinto ¿Vale? La verdad es que al final me ha gustado Lo probé en el anterior episodio Repito, no sé cuál es el anterior episodio Pero bueno, lo probé Y la verdad es que me gustó bastante Así que nada Vais a ver cómo juego con este texture pack Luego, bueno Voy a ir cambiando de texture packs Uno por semana, ¿no? Por así decirlo Obviamente no va a ser así Pero más o menos para que entendáis un poco Pedazo moto que acaba de pasar Espero que no lo hayáis escuchado Eh... perfecto Matamos a este Quedan 3 de 12 jugadores Madre mía, la partida Va a ser corta, ¿eh? Eh... ojo Lo matamos Vale, vamos a por él Ojo Debe estar a nada Un toque Le hemos dado la flecha Tomamos manzana de oro Y vamos a por él Perfecto Vamos a darle ahí Lo golpeamos Lo tiramos Perfecto Justo lo que quería Lo matamos Eh... la verdad es que la pechera de diamante No me interesa porque ya tengo una Así que nada Perfecto Ahí estamos La brújula Está bastante guay La brújula del texture pack Me refiero Me amara bastante que te oriente con solo un punto Pero bueno Ahí me he quitado un poco de vida Eh... me lo podía haber ahorrado Pero bueno Eh... si así somos más rápidos Pues vale Ahí estamos Ojo, casi me caigo, ¿eh? Vale Eh... perfecto ¿Dónde está el jugador este? Vamos... vamos por aquí abajo Y está más empanado Está más empanado Espabila, por favor Espabila Bueno, hemos ganado Eh... lo que normalmente termina de gustar de... de... de Cubecraft Es que no sé por qué Ahora cada vez que juego Skyward solo Para... para darle en plan Que quiero jugar una nueva partida Tengo que salir del juego En plan, o sea, salir de... del mapa de Skyward Volver al lobby Y volver a darle, ¿no? No, no... no termina de tener mucho sentido Pero bueno Nos equipamos por aquí la armadura Uf, espada de piedra y pico de piedra, ¿eh? Empezamos un poco mal A ver qué hay por aquí, ¿vale? Perneras de diamante Perneras creo que se llaman No tengo ni idea Eh... yo le llamo... yo le llamo perneras a los pantalones, ¿vale? De toda la vida A las mallas Eh... perfecto Tenemos huevos Los huevos nos pueden dar cierta ventaja Aunque no tenemos demasiados Pero bueno Ahí estamos Eh... safe block Perfecto Vale, a ver Algo que no sea una... ¿Vale? Una espadita bastante mejor que la mía No sé qué... qué lleva exactamente Pero bueno Está... está encantada Eso es lo que importa, gente Ahí estamos Otro casco de diamante Lo podría coger para fastidiar a los demás jugadores Pero no lo voy a coger Eh... lo vamos a hacer más interesante A ver si son capaces de... de matarme así Eh... perfecto Eh... ojo con este Vale, la espada lleva a Sharnes 1 Lo matamos Lo matamos Ojo Madre mía Cómo lo hemos empujado a este Construimos... ojo Vale, ahí estamos Construimos Ahí está Cuidado Me podría haber tirado, eh La verdad es que ahí lo juego bastante mal Eh... o sea Tanto yo como él Porque él no me ha tirado Pero yo lo he jugado mal Porque me podría haber tirado perfectamente Vale Vamos por aquí Ahí estamos Ahí estamos Subimos un poco más Estamos ya en el centro Quedan 8 de 12 jugadores Prácticamente la mitad de los jugadores ya están muertos Vale Eh... subimos por aquí Ahí estamos Cuidado Aquí hay gente, ¿no? Sí Vale Eh... vamos a ir aquí Me hace gracia que esté justo aquí arriba En plan Campeando O sea Es el peor sitio para... para campear Tío, no... Vale, se ha tirado Efectivamente O sea, creo que no me ha visto este jugador La verdad es que me estoy metiendo en la mitad de una batalla Y me estoy... estoy recibiendo aquí todos los golpes Vale, este está muerto Este va a caer Sí Es un salto que se puede hacer Ojo Eh... a la inversa, ¿vale? O sea, de ida se puede hacer De vuelta no se puede hacer Pero... no sé No... o sea, si estás en una persecución Lo entiendo Pero te pueden golpear en cualquier momento y tirarte Así que no sé por qué se lo ha jugado tanto, ¿no? Y además que... o sea, ni siquiera ha podido hacer el salto bien O sea, que el chaval Muchas skills no debía tener Eh... ojo, eh Que ahora puede ser un pro Y justo le ha dado aquí Que ahora ha fallado y ya está No... no tiene por qué Vale Eh... comemos por aquí pan Perfecto 4 de 12 jugadores, eh Queda una tercera parte de... del mapa Eh... vamos a intentar matarlos Bah, he puesto doble bloque Y me... me he quitado medio corazón igual Bueno, pues nada Eh... a ver A por mí no, por favor A por mí no Ve a por el otro Pero a por mí no Están como un poco haciendo el tonto, ¿no? No sé si están haciendo team Eh... yo voy a lootear por si acaso La verdad es que voy suficientemente OP Como para matar ahora mismo dos jugadores Aunque si los dos jugadores son buenos Pues me van a reventar, que lo sepáis Ah, vale, está campeando Nada, está a un toque Lo hemos matado ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene? Eh... arco que no tenía Y una hacha de diamante Vale, a este... a este Lo intentamos tirar Ahí estamos Lo hemos bajado Lo matamos De 3 de 12 jugadores, ¿eh? Lo matamos, lo matamos Vale, quedan dos jugadores Vamos a lootear a este Y va a subir ya Pero bueno, mejor lo looteamos Ahí estamos Interesante Ah, mira, ha venido por mí ya el que quedaba Vale, vamos a subir Para... el hecho de ganarle la altura No termina de servir del todo en este juego Solamente sirve para disparar Así que si vais a ganar la altura para ir a lo físico Lo que tenéis que hacerlo es a la inversa, ¿vale? Eh... tenéis que bajar Bajar la altura Y pues... le llevaréis ventaja al adversario Vale, lo golpeamos Le estamos reventando con el arco No sé por qué nos está cubriendo Ahí estamos Eh... le damos Eh... vale Ahora sí que sí Debemos ir Le golpeamos Ahí estamos Venga, congratulations Perfecto Vamos a volver ahí Al lobby Volvemos al lobby Me encanta como todos tienen la misma skin de Steve Eh... la Steve Eh... además El tío se ha molestado Coger la skin de Steve Y modificarla Cosa que me... que me... Bueno, me hace gracia Venga, 3, 2, 1 Nos equipamos por aquí la armadura Perfecto Arco Venga Ahí estamos Flechas Podría ir... No, no tengo espada Jolín Espérate, espérate, espérate Necesito espada Eh... necesito espada Porque si no esto va a ser imposible O sea... vale Ahí estamos Una Sharnes 2 Madre mía Hemos empezado ya con la mejor espada Esta partida la ganamos gente Por... vamos Ya veis que si la ganamos Ahí estamos Bajamos Perfecto Subimos por aquí Ojo que se nos acercan, eh Vale, ojo no nos maten No nos maten Sharnes 2 Sharnes 2 Perfecto Bah Pues lo hemos conseguido matar Pero... mira porque... Yo que sé por qué La verdad Eh... vamos por aquí Construimos aquí Medianamente rápido No me siento cómodo O sea... lo hago bien Lo construyo bien Pero no me siento cómodo Haciéndolo Porque es como... me puedo caer Me puedo caer en cualquier momento Quedan ya 7 de 12 jugadores O sea... han muerto ya casi la mitad De la partida Eh... o sea... vale Ahí había un tío que iba construyendo Y... el siguiente era yo O sea... que... Ha estado bastante bien El hecho de golpearlo Porque se ha tirado para atrás Y así no nos va a tocar la nariz en más Vale, vamos por aquí Cuidado Volveamos a este Ahí estamos Ahí estamos Vale, no tiene pechera Perfecto El hecho de... Bueno, no tenía ni siquiera... Eh... botas No sé si es que no lo han tocado Pero bueno, eh... Te pasa por no escoger el kit de tanque ¿No? Tiramos por aquí la prismarine Eh... vale Manzanas Eh... tenemos por aquí huevos Lo tiramos Perfecto Pues... vamos a subir por aquí Vale Guay Eh... 3 de 12 jugadores, eh Perfecto, lo matamos No tiene nada interesante Simplemente una manzana de oro Que no tenía manzanas de oro hasta el momento Buah Ni me había dado cuenta tú Eh... ¿Dónde está el que queda? Eh... creo que está por ahí A ver... Antes he hecho este salto La verdad es que... Un salto... muy complicado, eh Para hacerlo correctamente Sí que es verdad que he colocado un bloque a último momento En plan que... como que la he liado Pero aún así... O sea, he apurado tanto el salto Que me ha salido bien la jugada y todo, ¿sabes? La verdad es que... Era una... O sea, el hecho de poner ese bloque Era una buena jugada Por si tenía alguien detrás Pues que le costase un poco más perseguirme, ¿no? Pero bueno Eh... O sea, que en cierto modo Mala jugada no termina de ser Lo tiramos Lo hemos tirado Lo hemos tirado Sí señor Pues vaya vitoriaza 7 kills Nos hemos hecho un... Un... Un bow rate, ¿no? Un bow accuracy De 60%, ¿vale? Eh... Que hemos acertado el 6% El 60% de las balas, ¿vale? Es decir, que hemos hecho 10 balas Pues hemos acertado 6 Eh... Vale, vamos a... Vamos a entrar en otra partida Que sin querer había entrado en Skywars... En Skywars 2 Vamos a jugar en Skywars solo Vale, este mapa me encanta Es mi... Es mi mapa... De verdad, es mi mapa favorito Es donde más muero O sea... Eh... Sé que son un poco opuestos Pero literal Es el mapa donde más muero Porque juego tan agresivo Que es que siempre me caigo O me tiran Porque quiero matar a 3 jugadores seguidos O tal Así que nada Eh... Nos equipamos por aquí Eh... La verdad es que Vamos a lootear por aquí Perfecto No tenemos un loot Demasiado impresionante Sobre todo O sea, tema armadura sí Pero tema espada No me termina de convencer, ¿vale? Eh... Ahora mismo no estoy rusheando ¿Vale? Porque tampoco me interesa Eh... O sea, quiero... Quiero irme... Quiero terminar el vídeo con todo winrate ¿Vale? Con... O sea, con todo ganado A ver si lo conseguimos Perfecto Matamos a este Perfecto A ver qué loot tiene Mmm... No me termina de convencer Tu loot, eh, chaval Podrías haber conseguido algo mejor para mí Para la próxima Tráeme unas perneras de diamante, por favor Entonces... Entonces vamos a ir a por este Ojo que lo tiramos, eh Lo voy a tirar, lo voy a tirar Vale Podría haber conseguido la pechera Pero es que lo tenía muy complicado Porque el chaval estaba del revés ¿Vale? Matamos a este Vaya Pensaba que tenía huevos Le iba a disparar con los huevos Pero no tenía Vale, ojo con este, eh A ver, me está disparando Ojo Subimos por aquí Ahí estamos Comemos Me puede disparar, eh No tengo comida ya Vale, una pena Vale, vamos a por él Perfecto Doble bloque para cruzarlo Y así no me puede tirar Lo matamos Ojo, este me ha traído Las botas de diamante Hombre, hombre, hombre Las botas de diamante se agradecen No sé si es que ya tenía O qué Vale, no tenía Ah, pues lo que tenía Eran perneras de diamante Bueno, da igual Eh... Perfecto Diamante por aquí Lo iba a minar Pero es que Como un pico de piedra No se puede minar diamante, chaval O sea, no te flipes No te flipes Vale, quitamos por aquí esto Tenemos una fechera encantada Con Projective Protection 2 Que es decir Que cada vez que recibimos Un proyectil Como un arco Eh... Como el proyectil De una flecha de un arco Pues nos va a quitar Mucha menos vida Vale, porque lleva dos Ahí estamos Un tío que me está disparando Hemos esquivado las balas Llevamos 4 de 12 jugadores La partida está a punto de terminar Así que es verdad Que las partidas de Skyward Solo, pues son mucho más frenéticas Estoy construyendo Hacia... Hacia el centro Básicamente Porque el chaval Como ha dejado de... De construir Pues nada Es que no tengo... No tengo huevos, tío Nada, un tiro Lo tiramos El cactus se ha roto Perfecto Venga, vamos a subir Vayamos Eh... Rompemos los cactus Vamos a subir con cactus Que quería hacerlo antes Y no me ha salido bien Pero bueno Lo vamos a hacer ahora Ahí estamos Y ahí estamos Me hace siempre mucha gracia El hecho de... De que... Ponerte encima de un cactus No te pinche Cuando en la vida real Te pones encima de un cactus Y creo que es la mayor liada Porque te caes Y luego encima Te chupas Los pinchos de abajo Los chupas, ¿sabes? No, o sea Te los comes, ¿no? Por así decirlo Eh... Vale Quedan dos jugadores Dos de doce Tengo ganas de ver Cómo va el adversario Espero que no vaya demasiado chetado Vale, perfecto Es que digo No tenía mucha lógica Porque me he cargado yo A todos los jugadores prácticamente Y este que vaya ahora Súper chetado No... No... No termina a tener sentido Vale, intento colocar un bloque Para que se cayera Pero no lo he conseguido Y pues nada Eh... Lo hemos matado Con seis kills nos despedimos Matando la mitad del server Así que... Bueno De la partida Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un me gusta Por favor Dejad un like Que siempre apoya Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!